Me está dando risito. Está muy divertido este juego. Falta una, dije cinco. Pues cinco, mija. A ver, ¿qué materia reprobaste? Se me esconde. A ver, chula. ¿Cerdámela? No, te la presto. Ay, ya se salió todo, los cheques. Lo recibo y lo recibo, sí. Bueno, ahorita lo voy a poner.